El centro cultural más grande de el país abre sus puertas al mundo. Alrededor de 17.000 metros cuadrados de espacio para el encuentro de las artes, la creatividad, la danza, la música, el teatro, las expresiones artísticas y aquello que nos une, la cultura. Situado en el Centro Histórico de Bogotá, el emblemático Teatro Colón se integra al nuevo Centro Nacional de las Artes, la infraestructura cultural más importante construida por el Ministerio de Cultura en los últimos años. Con una inversión del Gobierno Nacional superior a los 130.000 millones de pesos, el Centro Nacional de las Artes servirá para consolidar a Colombia como un lugar estratégico para el desarrollo de la cultura, desde la producción, formación y promoción de los nuevos talentos artísticos del país. Más de 1.500 artistas nacionales e internacionales se beneficiarán con este centro que espera recibir cerca de 50.000 espectadores al año. La sala Delia Zapata Olivella con capacidad para 511 espectadores estará dotada de audio, video e iluminación para la creación, producción y programación de espectáculos de gran formato. La sala de ensayos para orquestas sinfónicas es un espacio de 267 metros cuadrados adecuado acústicamente para servir de estudio de grabación, ensayos, talleres para orquestas sinfónicas y grupos de cámara. La experimentación, el uso de nuevas tecnologías y formatos en la creación tienen aquí un espacio sin precedentes en el país. La sala experimental Fanny Mickey, en homenaje a la dama del teatro y quien llevó a Colombia a ser uno de los países más importantes en producción y programación de las artes escénicas en Latinoamérica. Esta caja negra cuenta con una capacidad para 207 espectadores. Los artistas y maestros también contarán con dos salones de práctica para danza y teatro en un área de 116 metros cuadrados para clases, entrenamientos y ensayos previos a las funciones. El Centro Nacional de las Artes también integra un bien de interés cultural y patrimonial. La Casa Lieban es un inmueble construido en el período colonial y remodelado a finales del siglo XIX, el cual ha sido rehabilitado y puesto en funcionamiento nuevamente. Fueron muchos años de trabajo donde más de mil personas dieron lo mejor de sí para brindarle a Colombia un espacio para el encuentro a través del arte y la cultura a nivel de los mejores escenarios del mundo. Es con hechos que se logran hacer realidad los sueños. Bienvenidos al Centro Nacional de las Artes Teatro Colón. ¡Gracias!